Liberty Rain Car, la mejor opción para montarte. También te ofrece servicios de helicóptero en todo el país. Ubícanos en la salida del aeropuerto Cibao. Liberty Rain Car te presenta Arte y Espectáculos con Luis Enríquez. Y ya tú eres pa' mí, baby, coméntale de mí que por la noche te vas y sin decirle nada yo te busco. Damas y caballeros, de la mejor forma de decir buen provecho, una vez más a Luis Enríquez. Les saludo desde la ciudad de Nueva York. Presto a compartir lo más importante del maravilloso mundo del espectáculo a nivel mundial. Así que Jordi, una vez más, acelera. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas y sin decirle nada yo te busco. Y aquí las informaciones para el día de hoy. Ocho artistas dominicanos celebran su nominación a los Grammy Latino 2018. Entre ellos, José Alberto El Canario, Álex Ferreira, Daniel Santa Cruz, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Chiquito Timbán y otros que pisarán la alfombra de esta afamada premiación el próximo 15 de noviembre. Es de gran alegría para los dominicanos contar con tan amplia representación. Para esta edición, el gran favorito es el colombiano J Balvin, que cuenta con unas ocho nominaciones y de seguro saldrá por la puerta grande. ¡Felicidades a nuestros artistas! Y Fefita la Grande celebró por todo lo alto su cumpleaños número 75, acompañada de muchas figuras artísticas, donde recibió una propuesta de matrimonio. La ballimba fue astuta y dijo que le dará respuesta luego a su galán Miguelito Piña. Esta propuesta matrimonial le ha dado la vuelta al mundo, ya que muchos medios internacionales se han hecho eco. Sin embargo, en las redes sociales circula un adiós de Frédéric Martínez El Pachá, oponiéndose a esa boda y diciendo que por encima de su cadáver habrá que pasar para llevarse a cabo esa unión nupcial. ¡Agarren al Pachá! Me opongo, Fefita no se va a casar con ese señor, te lo aseguro. Primero tendrán que pasar por mi cadáver, por mi cuerpo, antes de que Fefita se case con ese señor. Tenemos que hablar, vida, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Firma Frédéric Martínez El Pachá, tenemos que hablar, Vidal Sedeño. Así no, así no. Y crecen las expectativas para la celebración de los premios soberanos en Santiago de los Caballeros. El alcalde Abel Martínez se reunió recientemente con la presidenta de Acroarte, Emeline Valdera. También una gran cantidad de artistas se han unido a esta causa y creo que sería de gran beneficio para el Cibao y también para la clase artística. Además, los ratings podrían multiplicarse por ser la primera vez que se realiza desde la ciudad corazón la premiación más importante del país. Y si es para Santiago, y si es para Santiago, hasta yo voy para allá. Por su parte, el boricua Gilberto Santa Rosa se arrepiente de no haber aprovechado los estudios de música cuando estuvo en la escuela musical en su tierra natal. Santa Rosa cuenta que ya estaba inmerso cantando con orquestas y no pudo atender a las teorías y algunos detalles técnicos que hoy le aportarían a su trabajo. Aunque esto no ha sido un obstáculo para que el intérprete de la conciencia haya tenido un éxito que ha atrapasado el continente. Gilberto está celebrando 40 años de historia y empezó en su Puerto Rico. Esperamos que esta celebración se pueda extender a otros países. ¡Felicidades! En tu 40 años, Gilberto. Y aquí están las rapiditas para el día de hoy. El hombre merengue Quinito Méndez asegura que para grabar un merenguito hay que gastar 200 mil pesitos. Esa es la razón por la que los nuevos exponentes se han inclinado por la música urbana, ya que los costos son muchísimo más bajo. Eso, eso dijo el Kini. Y los cantantes urbanos Bad Bunny y J Balvin preparan un álbum juntos. El mismo incluirá las colaboraciones anteriores y seis temas más inéditos. Oasis es el nombre del disco y aunque no se dijo la fecha exacta de su lanzamiento, ya este junte ha creado muchas expectativas entre sus fanáticos. ¡Arriba la música urbana! Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen para ahí que están hablando de mí. ¡Lamentamos la muerte del periodista y diplomático César Medina! Este popular comentarista fue diagnosticado el año pasado con cáncer hepático, lo que lo obligó a tratarse médicamente fuera del país. Y en el día de ayer, perdió la batalla contra esa mortal enfermedad. A la edad de 70 años, murió César Medina. Y ya para finalizar, el boricua Daddy Yankee canceló tres conciertos pautados en varias ciudades de Chile. La oficina del artista alega incumplimiento de contrato por parte de la productora chilena. Para esta minigira por el país suramericano también se uniría a Luis Fonsi. Pero la empresa de Chile dejó a Daddy Yankee y a Fonsi bailando despacito. Amigos y amigas, damas y caballeros, gentiles televidentes de ustedes y nosotros. Hasta aquí su segmento Arte y Espectáculos. La invitación para que continúen disfrutando del Soberano del Mediodía, que sigue siendo la mejor forma de decir buen provecho. Hasta la próxima. Bye, bye. Liberty Ring Car, la mejor opción para montarte bien, presentó Arte y Espectáculos con Luis Enríquez.